Definen los principios y valores, o políticas, y finalmente, definen las estrategias. Este equipo, todos ellos participan en la adquisición, la realización, misión, el negocio, el principio de valor, y las estrategias, esa es la vega principal de su caballo. En el fondo, estos señores definen hacia dónde vamos y cómo. ¿Dónde vamos y cómo? La visión, cómo llevar el negocio de año y plazo. La visión, cómo nosotros vamos a ir cumpliendo ciertos tipos de objetivos que nos acepten a la visión de la bolsa. Los objetivos, ¿qué quiero cumplir yo este año o el próximo año? Fincibles y valores, un marco de referencia, porque hasta aquí hemos definido lo que queremos. ¿Dónde vamos? Hemos definido los objetivos, o dónde vamos. Pero tengo que ver cómo lo volvemos. Entonces, algunas empresas, decentes, definen un conjunto de principios y valores. Que definen cómo yo voy a lograr llegar a dónde vamos. Y sólo cuando tengo que definir estos principios y valores, o políticas, nosotros definimos unas estrategias que sean compatibles con esos principios y valores, y que nos acerquen al cumplimiento de los objetivos de la visión y de la visión del negocio. Si los señores de esta tienda de retail, que hubo un escándalo hace como cinco años atrás, ¿se acuerdan de ustedes? La bolada. Hubiesen tenido definidos principios y valores, seguramente. No lo hubiese pasado, no lo hubiese pasado. No habrían causado daño, pero causaron a sus clientes, aquellos que me dan de comer. Los señores de la papelera, unos ejecutivos en este nivel, hicieron cuestiones inauguradas. Con las cuales el señor Manny, miembro del directorio, presidente del directorio de esta compañía, tuvo que sacar 150 millones de dólares de su gestión, para pagarle a todos los que usan Comfort en Chile, un bolito de 7.000 pesos, como indemnización por la corrupción en el peso en el confort. Y el señor Manny lo está haciendo. El padrillo de los pollos, de la corrupción de los pollos, nunca se asumió. El de la farmacia, la corrupción de la farmacia. El financiamiento ilegal de las campañas políticas. ¿Qué vas a ver? ¿Y revocionando con tu estrategia? Ya va. Y vamos a disfrutarlo. Entonces, los valores y principios son fundamentales porque la economía social de mercado se basa en esto, en que haya principios y valores, que no haya corrupción, que haya ley de competencia. Y esa cuestión de los Estados Unidos funciona realmente. ¿Y por qué funciona bien? Porque es un país muy grande. Y tenemos 20 farmacias distintas. Tenemos 20 cadenas de farmacias distintas. Entonces, compiten realmente. Entonces, la moneda es de juego a las 20. Compiten, mucha comida. Pero, se basa la economía social de mercado en que haya transparencia en el mercado. Si no existe transparencia en el mercado, es un riesgo. En Chile, un país chico, de 17, 18 años y en adelante, supongo, por allá no es la cifra. Hay poco. No hay monobolios. Pero sí hay otra cosa que es muy parecida a los monobolios. ¿Cómo se llama? Adessocias. Oligobolios. Existen oligobolios. Que no es lo mismo que monobolios. Pero son primos hermanos. ¿Por qué? Porque hay poco. ¿Cuántas cadenas relevantes de farmacias hay en Chile? Relantes. ¿Serán cuatro? Tres. Son tres, las relevantes. La gente necesita 75% de mercado. Tres, no creo que sea más. ¿Cuántas cadenas de supermercados importantes hay en este país? Tres, cuatro. Y entre tres y cuatro, es fácil ponerse de acuerdo. Ustedes se encuentran en misa, se encuentran en el club de golf, se encuentran jugando polo. Van de vacaciones a los mismos lugares. Porque se encuentran en mi väl y se encuentran en el club de golf. Tres, tres, tres. Aunque lo hagan. Pero se ve mal. Y todas estas cosas que han aparecido, apuntan a que los tipos no vienen de interés en ganar plata. ¿A qué precio no importa? ¿Por qué hacen un cálculo 100? ¿Qué nos puede pasar? ¿A cuánto asienten la máxima multa del gobierno americano? Y ponen a tres o cuatro a un especialista a estudiar el tema No más que nos pueden para sacar son 150 millones Ahora dice que se va a tener ¿Y cuánto vamos a ganar nosotros en 10 años? ¿Con esto? Con 100 Entonces hagamos lo que hay que hacer Estas es la distribuidaciones son cosas que se pueden hacer en mercados chicos donde no hay una gran cantidad de competidores aunque no ocurra eso pero se piensa y acontecimientos como estos dan la razón a la gente que piensa mal Ahora la institución más seca de este país me diría un chorón de cálculo Carabellano de Chile una de las instituciones más prestigiales de este país me diría un bolo como de ocho mil millones de pesos seis, siete, ocho años gente oficiales iban robando varas y nadie se dio cuenta y si no se ha sido por un ejecutivo de un banco nadie sabría lo que estaba pasando porque un ejecutivo de un banco requiraba un cheque un oficial va a cobrar un cheque alto de oficio y le llamó a la decisión de ese ejecutivo y le llamó a la decisión pensó que estaba ese ejecutivo lavando dinero ese alto militar que estaba lavando dinero y hizo una denuncia de decir avisó a Carabellano o como en el centro y ahí se empezó a decir nada nada y van segundos quedan como ocho mil millones de pesos que está pasando o algo que siempre esto ha pasado y no nos damos cuenta yo creo que los últimos 20 años esto se algo está pasando algo está pasando algo está pasando en ustedes nosotros veíamos para Argentina para Brasil para México donde la coima está institucionalizada institucionalizada para que en una empresa hicimos como digo un error estratégico importante nos fuimos a instalar a Venezuela muy a pesar de algunos que no queríamos pero casi nos echan por la vida y llegamos allá tuvimos que ahorrar hasta la cabeza para darnos cuenta que fue un error estratégico y se va allá la iniciación de actividades de nuestra planta en Venezuela se devolvió como dos años en seguir porque nosotros no pagábamos coimas por definición de industria no pagábamos coimas y por supuesto nos toleraron dos años nos devolvamos dos años pero no le pagamos coima a nadie y con eso dejamos clarito cuáles eran nuestras políticas no pasaron ni cosas en el camino en la marcha teníamos la planta aquí los de adentro hacían huelgas y los que estaban afuera y que querían trabajar aquí también hacían huelgas e impedían el ingreso nuestro a la planta y de nuestra gente a la planta o sea es un país super especial super especial es decir hacían huelgas afuera los que querían trabajar en una empresa y ya si no había más público y eso impedía que la gente que estaban contratando entran a trabajar por lo tanto no se puede ir a trabajar muy especial esa crisis ya por eso es importante estar contando los principios y de que la responsabilidad eso del equipo directivo superio de los dueños con su mano derecha ellos definen el gerente general los gerentes de áreas los gerentes funcionales más su directorio y más los accionistas todo el equipo todo el equipo es valorosa y como se le llama esto a la defincion de todo eso que esta ahí planificación estrategia planificación estrategia planificación estrategia planificación estrategia esta es la planificación estrategia definir esa cosa Ya, esto lo vamos a retomar, lo vamos a retomar nosotros, al final de la unidad 1, vamos a desagregar un poquito más esto, porque es una unidad de control aquí, en un grado recto, y que está en un programa en que lo vamos a ver, en la tercera clase, pero ahí vamos a volver a esto, y vamos a ver cómo sigue esto. ¿Cómo esto que está definido aquí, llega a todos los viejos que están por acá? ¿Cómo llega a eso hacia abajo? ¿Cómo fluye hacia abajo? Eso lo vamos a ver en otras clases. Ya, entonces, administrar tiene que ver con cosas como esta, definir el rumbo, ¿para dónde vamos con el negocio? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo vamos a lograr? Ya, ahora, ¿será nuevo esto de la administración? ¿Será nuevo o no? ¿Cómo creen ustedes que se construyó la gran mulaya china? ¿Cómo creen ustedes que se construyeron las pirámides? ¿Cómo creen ustedes que se dedicaron esas megaestructuras? ¿Quiénes fueron los primeros en impulsionar en esto de la administración? Cuando un grupo de personas, cuando un grupo de personas, se puso de acuerdo para matar a un maúl. Sí, claro, así partió la goza, se organizaban para cazar, se organizaban para defenderse y se organizaban para vivir en sociedad, porque eso era protección, protección para todos, vivir juntos, salir a cazar juntos, salir a defenderse juntos. Esas fueron las primeras organizaciones. ¿Y cuáles fueron las instituciones que primero partieron con organizaciones muy férreas, muy fuertes? Las organizaciones religiosas y las organizaciones de las fuerzas armadas, de los ejércitos. Los ejércitos. Ellos trabajaron mucho con conceptos de administración y los desarrollaron mucho. De alguna forma se construyeron las pirámides. Las pirámides. Si no eran tractores. No eran tractores. No eran grúas. No eran cabiales. Pueden transportar las piedras de 200, 300 kilómetros. Por el total de campo. Por el total de campo. En la guerra, una piedra grande, con un bien desconocido como álcool. Si ustedes ven, miran por ejemplo Egipto, de otra que no tiene esa, millones de miles de gringos. De una otra distancia donde estaban esas piernas. ¿Cómo las pudieron? Bueno, eso es organización. Alguien administroso. Alguien administroso. O sea, esto de la administración es una cosa muy ética. Ahora, cuando se empezó a hablar seriamente de administración, fue cuando partió la revolución industrial. Con la invención de las máquinas a vapor. Ahí, la producción artesanal que se hacía, pasaron a ser producciones industriales. Y eso fue, después de 1700, 1800, por ahí. Esto empezó a moverse cambiando. Y al final del siglo XIX, y al principio del siglo XX, aparecen estudiosos de la administración. Y ellos se empezaron a preocupar, a preocupar de la administración. Falló. Falló. Descubrió, o tiró a la mesa, catorce principios. Que conforman la teoría básica de la ciencia llamada administración. Catorce principios. No es que él los haya inventado esos catorce principios. No es que él los haya inventado. Lo que pasa es que él recopinó mucha información. Y sacó los catorce principios. No podemos decir que el principio de la unidad de mando, que se aplica en todas las organizaciones, lo haya inventado fallor. Cuando los ejércitos dos mil, tres mil años antes, ya practicaban la unidad de mando. ¿Qué significa la unidad de mando? Es decir, la unidad de mando tiene que ver con que la persona debe recibir órdenes o instrucciones solo. Y así son como catorce principios. Que fueron ordenados. No es que hayan sido creados. Y fueron ordenados. Los ordenó. Los recopinó. Los ordenó. Y eso formó parte de la primera teoría de la ciencia llamada administración. Con los principios de Fallon. ¿Cómo se llama? Enf y Fallon. Fue un ingeniero francés. Enf y Fallon. Fallon. Con Ipinela. Fallon. ¡Ya! O sea, la administración evolucionó violentamente a partir del final del siglo XIX. Y evolucionó por una razón muy simple. Todo lo que se producía se vendía. O sea, no había un problema de vender. Se vendía solo. Lo que eran las industrias de la época capaz de producirse al día. No existía el marketing. No había para qué hacer marketing. No había para qué hacer publicidad. Lo que se producía se vendía. Entonces, los amigos, ¿qué hicieron los primeros estudios de la administración? Teilo. Fue un pase de cómo optimizar la productividad. Cómo optimizar la productividad. ¿Y de dónde sacaban operarios de esa época? ¿De dónde salían? ¿Cómo era la organización del campo en aquella época? Era una organización feudal. Donde había una estancia muy grande y había un señor feudal. Y aquí había muchas, muchas familias que cultivaban la tierra en beneficio del señor feudal. Otros cultivaban la tierra, otros eran familiares de zapatos y otras cosas. Era un feudal. Pero el único que ganaba plata ahí era el señor feudal. Entonces, mucha gente empezó a abandonar los feudal. Y se fueron acercando a la ciudad grande donde estaban apareciendo estas industrias. que contaminaban a los enfermos. Entonces, estas industrias de mucho humo. Y eso para la gente era un atractivo muy grande. Para salir de la pobreza franciscana que tenían viviendo en los enfermos. Y en los feos de la gente no se les permitía leer. O sea, la mayoría de los que vivían aquí eran analfabetos. ¿Y cómo yo puedo lograr una alta productividad en las fábricas que estaban surgiendo recensivas y que estaban creciendo como espuma? ¿Cómo puedo lograr una alta productividad con analfabetos? ¿Por la necesidad? Entonces, ahí apareció un señor Taylor, Federico Taylor, que encontró la fórmula. Que encontró la fórmula. Para que personas analfabetas se transformaran en especialistas. ¿Y quién le hizo Taylor? Desagregó el trabajo en unidades muy pequeñas. En unidades muy pequeñas. Y transformó a los viejos en especialistas en esas unidades pequeñas. Y esas unidades pequeñas podían enseñarle a personas, al alfabetas, rápidamente, a los mecanizados. Usted tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que gustar todo el día de hacer cosas. Y mientras más, aunque se haga caer sus manos, nunca ganan. Nos motivaban a trabajar mucho con Lucas. Entonces, ¿qué es lo que eran las personas en ese tiempo? ¿Qué es lo que eran las personas en ese tiempo? Parte de la máquina. Esa era. Era parte de la máquina. Parte de la máquina. Pero era algo que eran. Y que eran muchas cosas. Entonces, los especializaron en unidades pequeñas de trabajo. Hasta que eso empezó a traer consecuencias complejas. Y aparecieron otros estudios, ya desde 1920, 1930. Que empezaron a encontrar las causas con las cuales la gente empezó a organizarse sindicalmente. Estaban imaginados. Que lo único que tenían era más plata, más plata, más plata. Entonces, ahí se dieron cuenta, con otros estudiosos, de que finalmente el jefe no definía el mismo trabajo de los viejos. Eran los viejos los que definían sus viejos. Y el más. Cuando empezaron a producir más los viejos, adivinen qué pasó en las plantas, y muchachos. Si producían más, y no había mayor demanda, ¿qué ocurre ahí? Nada. ¿Usted cree que era el sistema de traquería? Y también para desmobilizada. Y empezaron a decir que... Despido. Partieron los despidos. Entonces los bienes sindicales, que son tontos hasta las nueve, vayan a hacer dos cuentas rapiditos de lo que estaban haciendo. Entonces, la instrucción para los viejos era, cuidado, produzcan lo que es necesario. Por lo tanto, si producen mucho, van a ganar. La preguiría, pero vayan a hacer si pega. Entonces ahí, partieron otras corrientes de estudiosos, para ver cómo podían resolver el problema social que se estaba presentando. Y ahí empezaron a dar a la persona, ya no como parte de la máquina, sino que como persona, los primeros prestigios de ver a la gente, no como parte de la máquina, sino que como persona, los primeros prestigios. Y se ha llegado un poco a lo que hay hoy día. Hoy día se habla de socios estratégicos. La gente se habla de socios estratégicos. En especial de aquellos que son capaces de generar ventajas competitivas para las empresas. Porque lo tenemos claro, aquí el regalón de las empresas es aquel que es capaz de ofrecer cambios transformacionales a la empresa. Imagínense el periódico que creó Netflix, o todos los ingenieros que trabajan con Bill Gates y que son capaces de crear software y otras cosas que son maravillosos. Y esa gente está, trabajan 10 años como chinos, como chinos, y se mencionan. Y no trabajan nunca más. Están tan incentivados por el dinero, que después no tienen que hacerse de trabajar. Ya, pero en general, hoy día, hemos llegado al otro extremo en que a los trabajadores se les considera socios estratégicos. Socios estratégicos. No sé si eso de socios estratégicos sale del corazón o sale de aquí o de aquí o de aquí. Como en todas las cosas de la vida, hay de los tipos, tipos de personajes. A algunos les sale del corazón y a otros les sale de por aquí o de aquí. Porque se ve conveniente. Tratar de comprometer a la gente que lo utiliza. Comprometer. ¿Qué pasa con un trabajador comprometido? Tiene que comprometerse con la empresa. ¿Quién trabaja acá? ¿Usted está comprometido con su trabajo o no? ¿Qué significa que esté comprometido? ¿Por qué siento usted que está comprometido con su trabajo? ¿Se podría decir que es la disponibilidad? La disponibilidad. ¿Qué tal si está disponible o no se toma? ¿Ya? ¿Sí? ¿Disponible? ¿Qué otra cosa del trabajo comprometido? Que se siente parte fundamental del engranaje de la empresa. ¿Se siente importante de la empresa? ¿Quieres que surja la empresa? ¿Quién quiere que surja la empresa? Quiere que surja la empresa. ¿Y qué más? ¿Quién desea de surgir con la empresa o eso? Ya, efectivamente, si lo conocemos con una idea, le gusta su empresa. Le puede decir que le gusta su empresa, pero le gusta su empresa. Quiere permanecer en ella. Y como quiere permanecer en ella, tiene conductas compatibles con permanecer en la empresa. hace las cosas bien a la primera hace las cosas bien y a la primera hace un trabajo caliente y a la primera baja los costos permanentemente esa es una persona comprometida ahora, ¿por qué me comprometo yo por una empresa? es que si eso es así yo voy a la empresa ¿qué más me parece? si, si el dinero no es nuestro el dinero no es todo ¿hay algo más? ¿qué es dinero? pero cuidado, el dinero es relevante ¿por qué hay dinero relevante? ¿cubre necesidades? sí, claro, pero un ingreso mínimo cubre necesidades 2 millones de pesos tendríamos necesidades ¿de nivel de necesidad de carros? ¿la importancia del dinero depende de necesidad de minima? la proyección no dejemos de tirar el dinero como una cosa irreval define mi estándar de vida define mi estándar de vida define en qué barrio vivo ¿qué vehículo tengo? ¿cuántos vehículos tengo? ¿dónde dudo mis hijos? ¿dónde voy de vacaciones? ¿qué es lo que como? ¿cuántas señoras tengo? etcétera define muchas cosas define muchas cosas entonces el dinero es importante pero no es lo único y eso es lo importante de la empresa la gente cuando está comprometida se enamora de la empresa se enamora de sus políticas se enamora de sus prácticas se enamora de la consistencia que existe entre el discurso y la acción de los directivos por eso la gente se compromete no se compromete con lo que los ejecutivos dicen sino que por lo que los ejecutivos hacen esas son las cosas que atelaen a la gente y que comprometen a la gente la política de personal la política que tienen para desarrollar personas para trabajar con personas para crecer en conjunto con empresas trabajadores de eso se enamora de la gente y cuando encuentran una empresa de ese discurso no se envuelvan de ahí porque van a hacer un cliente y huyen porque esas son las empresas con la sociedad y aunque no quieren necesitan a alguien lo que va a hacer es encontrar a poca gente que no tienen rotación no tienen rotación efectivamente ya ¿por qué aparece una empresa? ¿por qué se creó una empresa? ¿por qué se creó una empresa? por una necesidad ¿ah? por una necesidad ¿por una necesidad? ¿sí? ¿sí? o sea, usted usted puede crear una empresa por una necesidad ¿necesidad de qué? ¿necesidad de qué? usted va a encontrar usted va a encontrar usted va a encontrar su patrimonio va a trabajar 12 o 14 horas al día ¿para qué? ¿para resolver la necesidad ¿para resolver las necesidades en la ciudad de Concepción? ¿o en la ciudad de Acabuelo? ¿para quién? para ganar plata para ganar plata para ganar plata ¿y cómo voy yo a ganar plata? generando una empresa resolviendo necesidades insatisfechas o mal satisfechas en la sociedad ¿no sé? o sea las necesidades de la sociedad son un medio que nos permite ¿no sé? crear un negocio y tener una rentabilidad razonable a la inversión que hago y al trabajo que desempeño yo creo un negocio para el alcance vivo hasta el final para ganar plata el origen de la empresa para generar lucas para luego hacer para ganar lucas a través de resolver problemas no resueltos en la sociedad o mal resueltos en la sociedad y yo puedo hacerlo mejor la solución de necesidad es un medio un medio va a llegar para ganar lucas pues si yo voy a arriesgar mi capital voy a arriesgar 15 horas de trabajo diarias porque lo que menos trabaja con empresarios son 15 horas uno cuando trabaja con 50 se da cuenta realmente cuánto hay que trabajar para ganar lucas la otra cosa cuando tiene un horario es un horario pero cuando trabaja para uno ahí sí que trabaja la otra cosa las necesidades existentes de la sociedad son el mecanismo que permite que emprendedores inviertan inviertan y a través de satisfacer esas necesidades ellos obtengan una responsabilidad razonable a la inversión que hacen razonable razonable a la inversión que hacen ahora uno se preocupa uno se pregunta bueno y el señor piñera que tiene como 2.500 millones de dólares en capital el señor luces que tiene como 6.000 millones el señor mate que tiene como 5.500 millones el señor angelina que tiene como 5.000 y tantos millones de dólares ¿qué sentido tiene? que trabajen piensen ustedes en este caso se os pillera lo más para uno y no a cifras muy altas ¿cuántos son 2.500 millones de dólares? calculenlo por favor a 670 pesos a 670 pesos a 670 millones y esa cifra resultante dividida en la por 12 dividida en la por 12 a ver 2.500 millones ¿qué pasa con el señor piñera si pesca sus 2.500 millones y los coloca en el mercado financiero? ¿cuánto le pagaría un banco con esa cantidad de plata o un conjunto de banco con esa cantidad de plata piñera? un 2% un 2% no 2.500 millones de dólares por 2% ¿cuánto es? 2.500 millones lo dice? le da 1.600 millones 50 millones parece que dice ¿el 2% sería 50 millones? claro los 50 millones de dólares multiplicanlo por 660 pesos y eso lo divide por 12 ¿cuánto da? 50 millones de dólares ¿cuánto da? dividido por multiplicado por 660 ¿no es cierto? dividido por 12 ¿cuánto da? 2.800 2.800 ¿quién? no no 2 millones 2 millones 2 millones y medio multiplicado por 660 dividido por 12 que serían los intereses que ganaría 50 millones perdón 50 millones de dólares son los intereses que ganaría por el 2% de intereses 50 millones multiplicado por 650 660 ¿cuánto da? 2.800 1.800 1.800 2.800 ¿y dividido por 12? 2.750 2.750 2.750 1.800 1.800 ¿y dividido por 12? 2.800 1.800 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 ¿Sí? 4.160 millones. Por 6.60 millones. 4.160 millones. Ahí son 50 millones. Y 1 por 12 son... 4.166 millones. Y eso va a ir multiplicando por... 6.60. 6.60. 2.75 por 10 a la 9. 2.75 por 10 a la 9. ¿Alguien lo tiene más en el español? No, son 2.750 millones. 2.750 millones. 2.750 millones. 50 millones mensuales. ¿Cómo se dirigirá con eso mensualmente? ¿Tendrá lo nuevo a llegar a fin de vida o no? Ya a faltar. ¿Tendrá lo nuevo a llegar a fin de vida o no? ¿Tendrá lo nuevo a llegar a fin de vida o no? ¿Cuántas casas tenga? ¿Cuántas mujeres tenga? 2.750 millones de pesos. 91 cuando me arro la mesa. ¿Al 10? ¿Al 10? ¿Ah? ¿Ah? ¿Al 10? ¿Al 10? Entonces uno se pregunta, abuelo, ¿y por qué trabaja, señor Piñera? Para su generación. ¿Para quién quiere ser presidente chileno? Para la cultura rara, ¿verdad? Porque es lo único que le faltaba, yo creo. No, no sé, ya fue. ¿Y los sueños? ¿Y los sueños? ¿Y los sueños? ¿Igual que hay que dormir a sus preguntas? ¿Ah? ¿Igual que es? ¿Quiere tener preguntas? ¿Quiere tener preguntas? ¿Quiere tener preguntas? ¿Qué su nombre es casado? Así que ya tiene las preguntas. ¿Puede tener preguntas? más ¿Cuál es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Aquí hablamos de 50 millones y esos 50 millones eran el 2% de 2.500 millones de dólares de capital ¿Y por qué trabaja? Porque este 2% lo puede transformar en un 8 o un 10% Así ¿Claro invierte? Si yo invierto, compro empresas hacer como producir las empresas, las ingenierías las empresas, los chicos, los mujeres trabajar con un personaje que no se desenchuca nunca ¿Está conectado 20 a las 10? Yo diría que más ¿Ah? Yo diría que más eso Entonces Entonces el amigo al hacer producir el 12.500 millones va a producir más de más del 2% va a producir 3, 4, 5 veces eso ¿Y quién qué? Ahí tenemos el problema de las necesidades El tema que viene acá ¿Qué es lo que es una necesidad? Es una carencia Es un estado de carencia Es un estado de carencia ¿Cuál es la principal característica que tiene las necesidades? ¿Cuál es la principal característica que tiene las necesidades? ¿Puede ser transitoris? Transitoris, ingenieros ¿Cuál es la principal característica que tiene las necesidades? ¿Qué son bases? Que son infinitas Son infinitas Son infinitas Las necesidades humanas son infinitas Porque todavía no termino de pagar mi casa y ya estoy pensando en la casa de la playa ¿No es cierto? Todavía no termino de pagar el auto pensando en el auto No, porque no hay No hay algo en comprar ni otro Pero eso ya sería un estatus ¿Ah? Sería un estatus Algo así Sí, porque tienes una necesidad porque yo tengo una necesidad de zapatillas pero no quiere decir que tienen que ser netos ¿No tiene un proceso? Sí, claro Lo que pasa es que cuando resolvió el problema la zapatilla la presionó otra necesidad también Y no termina nunca Después tiene una bolera bonita Después tiene una chiquitita bonita Y empieza a progresar ¿Qué hay? Y empieza a progresar en la vida y empieza a ver que hay otras cosas interesantes Entonces Las necesidades humanas son infinitas Eso trae como consecuencia lo que denominamos nosotros el problema económico ¿Por qué surge el problema económico? ¿Por qué surge el problema económico? ¿Por la administración? ¿Qué opinas de un Estado que le diga? ¿No le conocemos la voz? No ¿Por qué surge el problema económico? ¿Por qué surge el problema económico? ¿Por una mala administración? ¿Por qué surge el problema económico? ¿Hay 90% o 94% de chilenos que se administran mal? porque existen necesidades múltiples y para resolver esas necesidades múltiples hay recursos escasos por eso surge el problema económico porque tenemos necesidades múltiples y para hacer nacer esas necesidades múltiples tenemos recursos limitados recursos limitados por eso surge el problema puedo cumplir por lo tanto que el señor Piñera también tiene una economía pero también lo tiene porque a él le gustaría ser más rico todavía pero no puede ser más rico porque no tiene más lucas tiene que tener más lucas ser entre los principales personajes de plata de Latinoamérica hoy día no lo es debe estar dentro de los 30 o 40 es lo cual le interesaría ser el tercero o el cuarto también en la próxima vida pero no estaría más difícil ya por lo tanto por lo tanto la empresa busca satisfacer necesidades como mecanismo de ganar lucas las necesidades son infinitas las necesidades de la gente son infinitas y la gente está permanentemente consumiendo he movido en ese camino y estamos metidos y estamos hasta el cuello con ese camino muchos pero consumimos porque las necesidades son peces, 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 peces no van a ir es difícil decir ya saben que yo me quedo aquí y de aquí para adelante no consumo más lo justo es necesario para vivir no me encarino más y empiezo a ahorrar en el fondo cuando tú estás ahorrando ¿qué estás haciendo? ¿qué es el ahorro? ¿para qué sirve el ahorro? es posponer consumo posponer consumo posponer consumo gasto menos ahora para gastar más mañana o para tener para gastar mañana ya falta de carencia de poder que se requiere para la conservación y el desarrollo de la vida ahí estamos hablando del estado de carencia aquí caemos a lo que se llaman la pirámide de la necesidad de más ¿se ve bien o no? porque si no se ve bien se me voy a insertar más adelante ¿la va bien o bien? ¿la bancó de la obra? ¿la enviaron y se puso? ¿la enviaron? ¿quién la está aquí? ¿la enviaron? ¿me parece? ¿la enviaron? 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 necesidades sociales, necesidades que estiman y necesidades, las más altas, de autorrealización. ¿Qué significa eso? Que la persona cuando recién sale de la universidad se pone a trabajar y ¿qué es lo que le interesa satisfacer a esa persona que sale a trabajar y se va de la ciudad y se va a trabajar a Santiago? ¿Qué le interesa a ese personaje? El ingeniero de la administración terminó lo que otro regalizó y se fue a Santiago. Dejó el hogar calentito de la mamá y del papá y se fue a Santiago. ¿Qué le interesa satisfacer primero que nada? La necesidad fisiológica. Porque no pensará seguir delegando la pena a los pobres viejos a la distancia. ¿Qué le interesa a los que empezamos a comer sus necesidades fisiológicas? Comer, vestir y tener un refugio. Y otra cosa que tiene que ver con las necesidades fisiológicas. Una vez resuelto eso, si ustedes se fijan, la motivación del individuo es trabajar para eso. ¿Pero qué pasa cuando eso no tiene ese refugio? Le surgen las necesidades siguientes. Que son las necesidades de seguridad. Seguridad en el empleo. Seguridad frente a robos. Otro tipo de necesidades. Resueltas las necesidades fisiológicas y de seguridad. Le surgen las necesidades sociales. Sentirse apreciado en su grupo social. O en el grupo con el cual comparte. Sentirse apreciado. Sentirse reconocido. Y es ahí donde los grupos manipulan la conducta del individuo. Tú vienes para acá, pero tienes que acatar las normas del grupo. Y si no, te quedas solo. Y entonces el tipo queda solo, el eficiente en la vela. Acá le empiezan a decir si no te vas a ganar. Un momento, gira. No te vas a ganar un momento. Así que... Cuidado. Aquí. En esta empresa. Hay que hacer. Hay que hacer. La mínima necesaria para que no te eches. Porque si haces mucho. Haces peligro a tu gente. Y por lo tanto te puedes echar. Y esa es una clara invitación a la mediocridad. Y todas aquellas colitas nuevas que bajan muy bien. El grupo los absorbe y cuidado. Y el tipo no hace caso. Lo hay enla. Lo hay enla. ¿Han conocido caso? ¿Ustedes? ¿No? 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 Lo hay enlazo? Cuando empiezas a pasar en la vida. El punto empieza a pasar cosas. La fuerza del grupo. ¿Y después formas formas de esos desalistas? ¿Sí, formas de querer salir allí? ¿De querer salir allí? ¿De querer surgir en el trabajo? Pero eso causa requebores en los grupos, y los grupos que colocan, para que tú te interese, te colocan ciertas reglas, los grupos, que tú te interesa. Pueden no ser explícitas, pero están implícitas dentro del contexto del grupo. No te invitan a la fiesta. Hay partido de fútbol, física realiza. Resuelta las necesidades sociales, viene la necesidad de estima. De estima y de auto-organización. Esto aquí quiero ser reconocido por mi trabajo. Quiero ser el mejor en lo que yo hago. Y quiero que me reconozcan, que soy el mejor. Y finalmente viene la auto-organización. Por eso, aquí es donde surge el dicho que un hombre tiene tres metas en la vida. Plantar un árbol, escribir un libro, y tener un hijo. ¿Sí o no? ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué necesidad tiene que ver eso? Con la necesidad de trascender. De dejar algo. De trascender. Yo puedo morir. Pero mi árbol va a quedar, mi hijo va a quedar, mi libro va a quedar. Tiene que ver con trascender. Tiene que ver con trascender. Tiene que ver con trascender. Ahora, no toda la gente llega a satisfacer esas necesidades y se derrame por aquí, por aquí. pero esta teoría explica lo que decíamos hace un rato la ansiadora no es un individuo porque satisfazgo es que resulten a la casa nosotros acá, resulten a la de aquí y es el suyo que se va a ver y es el suyo que se va a ver y es el suyo que se va a ver y es el suyo que se va a ver y es el suyo que se va a ver esta cosa pasa muy pesa y hace un jefe cuando tiene ocho personas a su cargo tiene ocho personalidades distintas ocho personas que son pero uno de ellos es una persona especial podríamos discutir mucho el tema de por qué son distintas las personas ¿qué se logro de ustedes por qué son distintas las personas? la personalidad crecieron en mundos distintos la personalidad eso no diferencia vamos a trabajar ahí la psicología de la persona es una cuestión muy alta mejor hablar de la persona un día de la personalidad y de otras variables que vamos a ver porque uno te trae una autácea ¿para qué sirve esto? ¿o no? ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? porque ha sido la personalidad de la persona que bueno no puede conocer no puede conocer ¿qué tengo que lograr yo de cada persona? el poder ¿qué tengo que lograr yo de cada persona? el poder y su máximo el beneficio el beneficio del área de trabajo del cual está y la empresa del equipo y el equipo y el equipo ¿eso es lo que hay? ¿verdad no? ¿verdad? tiene que ver con la crianza a eso le voy a llamar el carácter el carácter es una característica de la personalidad que es cultural se genera en la casa a medida que el niño va descendo va desarrollando su carácter en función de lo que tiene cerca en función de los colegios en los cuales están de los barrios en los cuales están de los centros de los ríos en los cuales participan etc. ahí va formando su carácter es evidentemente el mismo cultural pero hay otro elemento importante otra elemento importante se llama temperamento la sabiduría tiene que ver con otra característica que va a dar a continuación el temperamento ya sabemos que el carácter viene de la familia cultural ahora la pregunta es ¿a dónde viene este temperamento? ¿de dónde surge este temperamento? acá no hay un psicólogo ¿no? ¿de dónde viene este temperamento? ¿de acuerdo al trato? ¿de acuerdo al trato? ¿de acuerdo al trato? ¿de acuerdo al trato? ¿de dónde viene la sociedad? ¿de acuerdo al trato? el concepto genético surge en un momento de la concepción cuando el óvulo logra capturar el enfermo logra capturar un óvulo y el óvulo se cierra inmediatamente y no acepta ningún otro concepto en ese momento quedó en la memoria genética del nuevo ser quedaron transportados al nuevo ser las características del temperamento en la combinación con los del padre y la madre ¿para bien? ¿cómo va? en los genes en los genes bien el temperamento por eso a veces no sé para postular es que para la PDI a veces dependiendo como son los padres o el padre por la genética ven cómo puede salir el hijo entonces el padre fue delincuente la típica es si mi padre tiene un papel con antecedentes no se hace tan lijo porque tal vez puede salir de la misma cosa por la genética no es el aspecto de carácter el diario de un ambiente delincuente podría ser que efectivamente eso puede durar porque no quieren que los genes y los genes pueden ir la debilidad puede venir otra característica que hace que tú prefieres robar a trabajar o que elijas el trabajo robo como tú no vas porque ellos no saben robar y ellos van a trabajar ¿sí? ¿claro? no saben de robar entonces ahora la pregunta de los 100 puntos es ya que usted mencionó el proceso de solución ¿qué será más fácil de cambiar? el carácter el carácter el carácter es difícil de cambiar pero muy no se lo vea pero cambiar el temperamento los psicólogos dicen que sí los psicólogos dicen que sí después de 20 30 años se puede cambiar pero ninguna empresa tiene 20 años para ganar los técnicos tratando de cambiar su temperamento entonces por eso la empresa se cuida mucho cuando se hacen la exacción de la cosa por eso se hacen el examen psicológico y le hacen 4 o 5 exámenes distintos para asegurarse que la persona que va a recuperarse el temperamento tiene que ver con con la agresividad por ejemplo con la temeridad es decir un personaje que es agresivo por temperamento agresivo ese es un pastelito que hay que correrse de chicas o al revés porque ese no lo van a cambiar nunca no lo van a cambiar nunca ¿sabe? ¿conoce usted el cuento del saco y el escorpio no lo van a cambiar el sapito que iba cuando había en el río y se llama te ganamos a cruzar un riachón y aparece el escorpio y le dice sapito pásale al otro lado y yo no se va no, negro sapo si yo te llevo tú vas a picar y me vas a matar no, sapito ¿cómo te vas a hacer eso si vamos en la mitad del río y te mato vamos a morirlo todo ¿cómo se le ocurre que te voy a picar? y el pobre sapo se dejó un ruido y en la mitad del río ¡pum! le picó pero el escorpio no vamos a morir si sapito es que mi temperamento me traiciona mi temperamento me traiciona con las personas que decía pasar ¿la personalidad es susceptible de mejorar? sí pero así es que esos pastelitos chicas hay que agresivo hay que dejarlo así en la casa que se ensarte otra o que se ensarte otro no yo pues buena dama o bueno es muy difícil cambiar cuando es genético mejor se vuelve a ver sí señor pero así el temperamento en cualquier momento vuelve puede estar un año un año y medio bastó como si se toman las dos copitas de piscos agua y una tercera de más y vuelve el año y medio el tratamiento vuelve ¿qué otra cosa es la diferencia de la personalidad? las aptitudes ¿qué son las aptitudes? dentro del carácter ¿se incluirían los principios y los principios de la personal? sí es cultural pero la cultura la vamos a poner como tema la cultura también nos diferencia la cultura también nos diferencia y vamos a ver otra cosa que nos está discutiendo la raza el género la edad también nos diferencia somos distintos por razas somos distintos por género y somos distintos por el género ya las aptitudes la aptitud puede ser de dos tipos ¿qué es la aptitud? pensamos en eso primero pueden ser físicas o intelectuales físicas o intelectuales pensamos por ejemplo ¿qué es lo que es la aptitud? es un potencial el potencial de desarrollo de la persona y eso se mide en un proceso de selección el potencial de desarrollo de las personas el potencial de desarrollo de las personas esas son las aptitudes con P de Pedrito ahora esas aptitudes pueden ser físicas hay por lo menos diez aptitudes físicas distintas intelectuales hay como ocho aptitudes intelectuales distintas la inteligencia emocional la inteligencia matemática la verbal etc son como siete o ocho inteligencias distintas y esto se busca si yo ando buscando un arquitecto no ando buscando un ingeniero las aptitudes intelectuales que requiere un ingeniero cuando trabaja son distintas las aptitudes intelectuales que necesitan por un arquitecto son distintas o por un periodista son distintas son habilidades intelectuales distintas me interesa un rabino que sea un balazo de los matemáticos porque no quiero que haga cálculos para eso tengo el cálculo yo lo que quiero lo que quiero es que escriba y tiene que ser un balazo escribiente si sabe no me interesa me interesa que escriba bien y rápido bien a la primera y eso me interesa el proyecto el amigo Osahí Bolt ¿por qué creen ustedes que no corre maratones no corre 44 kilómetros cada vez porque no tiene la aptitud para correr 44 kilómetros o por qué estos que ganan las maratones estos viafranos que son huesitos que corran cuero y que llegan para esto por ejemplo ¿por qué no corran los 100 metros o los 200 metros? porque son aptitudes distintas ¿estamos claros? ya ¿qué otra cosa nos diferencia es la cultura? la cultura nos da mucha mucha explicación ¿qué otra cosa nos diferencia las percepciones nuestras motivaciones nos diferenzan nuestras nuestras emociones competencias ya ¿qué son las percepciones? ¿qué son las percepciones? ¿la forma de mirar un problema o alguna situación? la forma de mirar la forma de mirar si los miro sí los miro de la otra ¿cómo es la capacidad que se va a un poder? ¿la interpretación? que se lo puede ver percibir ¿qué es lo que es percibir? ¿ver? ¿sentir? ¿sentir? es sentir ver oler tocar ¿no es cierto? es decir yo percibo a través de mis cinco sentidos los caballeros percibimos a través de los cinco sentidos si no requerías danas presentes perciben a través de seis sentidos las danas son más perceptivas que nosotros los caballeros y eso es lo que lo conocemos y ahí lo conocemos y ahí es la mente perciben más que nosotros y ya aprendí con el tiempo a ver esa percepción me ha costado lo que aceptar ahora bien ¿qué es lo que ocurre? nosotros percibimos miramos algo y percibimos eso que percibimos pasa a nuestro cerebro nuestro cerebro lo decodifica lo entiende lo entiende y lo descifra y lo descifra y eso que el cerebro descifra es para nosotros la realidad eso es para nosotros la realidad vimos percibimos decodifica lee interpreta y a esa interpretación que hace el cerebro nosotros le llamamos realidad pero resulta que esta dama mira lo mismo y mire yo y no ve otras cosas esta dama mira lo mismo y no ve otras cosas entonces entonces me pregunten por qué hubo eso porque eso es un estilo es que ya ya vamos acumulando todas esas que son diferentes porque lo que tenemos aquí dentro es función y que nos ayuda a traducir lo que percibimos depende de nuestras competencias depende de nuestras educaciones de nuestras motivaciones de nuestras actitudes de nuestra personalidad y de todos los conocimientos que nosotros hemos venido a esto y esas cosas son las mismas entre esta dama y la otra lo más probable decodificamos distinto porque tenemos cosas de estas distintas por eso decodificamos distinto porque tenemos competencias tenemos conocimientos tenemos culturas todas metidas de actos que son distintas entonces nos podemos percibir exactamente igual a un fenómeno y hay cuestiones ¿han visto ustedes practicar las percepciones de una bruja? una mujer vieja muy fea y uno la mira y lo siente que ve una niña una niña convencida entonces unos ven una bruja y otros ven una niña si ustedes buscan en internet el fenómeno de las percepciones van a encontrar esta foto de esta bruja feísima pero si tú la miras bien de repente ves una niña linda ves unos palos en el suelo los miras son cuatro cuatro mira del otro lado y son cinco dos rostros ahí hay una copa ¿no es cierto? copa y otro que vean rostro ¿qué ven? los dos dos rostros dos rostros dos rostros dos rostros y la copa y dos rostros entonces esos son los fenómenos de las percepciones estamos mirando lo mismo pero percibimos pero percibimos cosas distintas y esas cosas que percibimos distintas se deben un poco a todo esto que lo tenemos en nuestro cerebro que muchas veces ni siquiera somos conscientes que lo tenemos pero que sí nos ayuda a traducir eso lo percibimos esa es la que yo les voy a decir ¿qué ven ahí ustedes? la niña linda ¿dónde está la niña linda? no, no sé no, no, no no, no aquí estoy aquí estoy aquí estoy eso es la autoestima la nariz la piel entonces ahí uno puede ver la bruja fea y la niña bonita está mirándose delante entonces eso trata de explicar el fenómeno de las percepciones y que hay una cuestión importante de entender lo que vas a ver en la organización y para entender de repente cuando uno trabaja con 8, 10, 12 personas que cada una de esas personas son distintas entonces yo no puedo decirle ah los voy a motivar a los viejos y les voy a formar un club deportivo y ese club deportivo yo les voy a regalar un juego camiseta una pelota de 20 fútbol y les voy a mandar una a la semana una cancha para que haya la jugada ¿qué estoy haciendo con esa decisión como jefe? suponiendo que todos tienen el mismo interés suponiendo que todos tienen el mismo interés y son todas personas distintas y esas personas distintas pueden tener necesidades de seguridad que son más relevantes de las necesidades sociales pueden tener necesidades de estima y no sociales entonces yo jefe tengo que conocer a cada una de las personas que trabajan conmigo para poder ofrecerle una medida que nos motive pero que tenga que ver con las necesidades que están pasando las personas en ese momento si yo necesito más plata jefe lo que yo necesito es que usted me reconozca que yo lo voy quiero que lo reconozca que me mande un letrero 200 millones que lo caen en el disco o en mi casa yo voy a hacer un orgullo para mi hijo y un motivo de motivación para mi hijo eso es lo que necesito usted jefe no se necesite más plata si yo con lo que gano usted tranquilo entonces jefe tiene que saber en qué nivel de necesidad está cada una de las personas trabajando en ese tipo para poder ofrecerme lo que él necesita para resolver una necesidad que él tiene lo más triste el caso lo más triste el caso es que las necesidades son una foto ¿qué característica tiene la foto? representa un momento bien preciso en la vida de la persona y al día siguiente de la foto voy a hacer mi hijo entonces hay que estar atento hay que estar en permanente comunicación con la gente para poder estarlo atento atento de dar a cuál son sus necesidades y ver si efectivamente yo como hacer algo puedo resolver esa necesidad que la gente tiene por el fondo lo que yo necesito es que la gente esté feliz yo como jefe decente lo que necesito es que la gente que trabajó en mi equipo esté feliz porque estando feliz van a producir más que andando pateando la perra eso está demostrado en todos los estudios que se han hecho en Chile en Latinoamérica y en el mundo la gente feliz rinde más y por eso la última onda que hay en el día respecto a personas es la búsqueda de la felicidad con la necesidad es la última línea de los que le han de los humanos la búsqueda de la felicidad con la necesidad ya la gana es la felicidad de los humanos según pasó oye ¿qué hora? ¿no pasó un punto de hora?